hola a todos en este vídeo quería hablaros acerca de la actualidad que tiene la marca dacia renault y por supuesto lada es un vídeo que tenía ya preparado hace poco por tenido que modificarlo y hacerlo de nuevo debido pues a las nuevas noticias y es que renault había retomado lo que es la producción en sus plantas de renault después de haberla parado en rusia en moscú recordar que renault pues tiene una planta en moscú tiene otra de lada también en moscú pero digamos que la de lada no es completamente de ellos pertenece un 67% a lo que sería el grupo renault qué pasa con todo esto putin hace unos días pues se dijo que las empresas que no prestas en servicio que cierren o cualquier cosa podían ser expropiadas así que lo que hizo la marca renault un poco por lo bajini es volver a reanudar la actividad dentro de lo que puede porque obviamente depende muchísimo de piezas de importación y ahora os explico más al detalle y con esto pues al reanudarlo se filtró la noticia por supuesto y el presidente de ucrania instó a por favor pidiendo a las marcas europeas que dejasen de producir y de dar beneficios al país ruso en este caso pues entonces el presidente de reino unido bueno en el gobierno de reino unido dijo por favor que dejasen de comprar ese tipo de productos a su población y esto conllevó a que en la misma tarde del día 23 si no recuerdo mal hubo una reunión de emergencia de toda la directiva de renault por la tarde y es que es mucho lo que se está jugando aquí lo que es el grupo renault y la marca estamos hablando lamentablemente siempre de dinero pero son 2.200 millones de euros lo que tiene en valor la marca francesa entre propiedades y material y maquinaria y todo esto invertido actualmente en rusia es más hace poco incluso hizo una gran inversión porque está haciendo que en un futuro se puedan crear los futuros modelos de la marca union dacia lada que tenían prevista pues bien un día después ha habido un vídeo interno para los trabajadores de la marca renault por parte de lucas de meo y es que dijo que la situación es muy compleja para la compañía fueron sus palabras textuales en resumen ya que si putin nacionalizarse la marca renault y lada todo lo que tendría perderían todas las acciones de helada y lo que os he dicho pues todas las propiedades y todo lo invertido y los planes que tenía renault la cosa es que no es algo nuevo el reno pues obviamente seguramente ya se olía que esto podía pasar y es que hace poco más de un año putin obligó a que lo que sería la directiva de lada que estaba situada en bélgica se la llevarán nuevamente para rusia o sea llevárselo todo para rusia y que no haya nada digamos en europa pues bien el tema actual es ese está todo parado digamos lada sigue funcionando dentro de lo que puede y os indico por qué porque si nos vamos a la página de lada como vemos aquí los modelos que hay disponibles está el modelo granta que por lo visto si se puede seguir produciendo aunque todos los modelos de lada perderían los sistemas que sean de importación es decir sin abs sin sp volverían digamos a la antigua usanza y también lo que perderían son los filtros y todo esto que sería anticontaminación y cosas de esta también obviamente para bajar lo que sería el precio del vehículo debido a la inflación y todo esto pero yo digo el modelo granta este que estamos viendo en pantalla y sus versiones pues sí estarían disponibles dado que se monta pues en una en una plataforma antigua ya actualmente pues prácticamente casi está en desuso que es la plataforma la vecero que es la que actualmente únicamente el dacia duster está montando pero el resto que os digo de modelos ya ha pasado de esta plataforma el de esta depende muchísimo en parte de los productos de Renault de importación de rumanía en básicamente porque el 20 por ciento de las piezas de los modelos de estos modelos en sí proceden del mercado rumano igualmente tiene también muchísimas variantes como estáis viendo aquí en el sistema incluso versión de gas natural versión deportiva también que hay el extra hay que sería pues digamos el hermano del sandero allí en en rusia igualmente también no se puede seguir produciendo el largus que si yo seguramente si os fijáis o sonará más de uno y es que este modelo es el logan mcv el antiguo el logan 1 con la frontal cambiada o sea lleva los faros prácticamente del dacia sandero 2 y lleva algún que otro tipo de modificación y también tiene su versión cross que sería como la versión stepway de allí pero lo que es el vehículo como veis aquí es el logan antiguo que había que tenía estas siete plazas el niva travel que este modelo fue una cosa que hizo la salada digamos en el momento que estaba unida con la general motors y os vamos a este página que la veis que es el la dan y va bueno o el chevrolet niva que sería en su momento pues bien se quedó con la licencia en este caso la da la he hecho un pequeño lavado de cara externo que se ve pues parece ya muy moderno con los faros cambia de todo esto pero estamos hablando prácticamente del mismo vehículo este modelo igualmente también estaría falto de piezas y el único que sí se podría medio seguir fabricando junto al primero en la da granta es el lado en iva pues el anterior modelo el de toda la vida pero lo dicho quitándole alguno de otros sistemas para que imita menos gases y todo esto pues eso prácticamente lo perdería también así que el dilema de la marca actualmente es esperar a ver lo que pasa cosa que no creo que se vaya a solucionar bastante rápido y que las sanciones obviamente pues van a durar muchísimo más y lo más ético y probable es que pierdan lo que serían las acciones de helada bueno del grupo adpo digamos que pertenece al hada y rostec y también pues obviamente lo que sería la fábrica de renault pues habría que tener cuidadito porque no sé si llegarían algún tipo de acuerdo con el gobierno para desmantelarla desmantelarlas o venderla ya verá la marca lo que hace lo único que esto sí puede influir en un futuro a medio plazo a lo que es de todo lo que había planeado para la marca renault dacia alada etcétera etcétera más que nada porque estamos hablando de que podría haber nuevos recortes de que obviamente por una vez que estaba ya sacando en ganancia la marca renault que era un 3% desde antes de la pandemia y todo con las pérdidas y la nueva reestructuración es el primer año el 2021 en el que ha sacado un 3% de ganancia en gran parte a alacia pero el 8% de ganancias incluso la cuota de mercado entre renault y lada que eran más de un 20% en rusia casi prácticamente una tercera parte de las ventas eran modelos de el grupo renault digamos y pues obviamente esto es un gran balapalo que le da pues a la marca y pues influirá como digo seguramente en el futuro pues nada hasta aquí el vídeo de hoy como siempre por favor te pido déjame en los comentarios qué opinas de todo esto sobre el conflicto sobre qué crees tú que puede pasar en un futuro a medio o largo plazo con la marca y ya sabes no olvides darle al me gusta y suscríbete si aún no lo estás un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta otra